Se corto el video Ya, primera ¡Ay, se ve! X, D Ya, ahora sí 3, 2, 1 X, D Ya, la última Me toca la última Hice 3 Oye, pero yo perdí Tú ganaste, pues me tienes que hacer el reto Dos retos Si no la shooter es a 6 Tendrá que ser Retos Da igual Pero no, 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 lo abro porque está Uno Dos Déjame conmigo ¿Por qué no colocas una? ¡Uuuh! No, la última No la estampo Y se me fue bien ¡Pah! ¡Yu fucking face, bitch! Ya, ya, ya Lo que fue el reto extremo Pues aquí ya estamos siguiendo la calle En la casa y yo quiero abrir ya Ya, bueno ¡Hola! Ahora te corta el libre soy ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Corta el video! ¡Corta el video! ¡Suscríbete! ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! Ok, es porque hay miemb影 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.